La salida de la Ceremi de Salud, Katia Guzmán, que ha sido el golpe informativo de esta mañana, luego que ayer se conocieran detalles del término del sumario, a través de un comunicado de prensa, la Intendencia de la Araucanía señaló que en relación al sumario instruido a la Ceremi de Salud, Katia Guzmán, el día de ayer se ha oficiado e informado su resolución final, determinando su sobreseguimiento. No obstante, el resultado de este sumario, sigue diciendo el comunicado oficial de la Intendencia, la Ceremi de Salud, Katia Guzmán, ha resuelto presentar su renuncia indeclinable al cargo en el día de hoy, la que se hará efectiva a partir del día 15 de julio del presente año, tras hacer uso de sus días de feriado legal. En el intertanto, la doctora Gloria Rodríguez seguirá ejerciendo la subrogancia del cargo. No hay mayores reacciones, no ha hablado el Intendente de la Araucanía, se dice que está en una reunión, no se refirió de manera escueta a Arturo Zúñiga, el subsecretario de Redes Asistenciales, hace algunos instantes en el punto de prensa, desde la capital a la salida de esta autoridad regional, que en su momento fue tremendamente cuestionada porque puso en riesgo, y eso hay que tomarlo en cuenta, la estabilidad del gobierno de la Araucanía al infectar de manera casi sistemática a gran parte del gabinete en el gobierno de la región de la Araucanía. Pero hace pocos instantes, a través de un video, se ha referido Katia Guzmán a la salida del gobierno aquí en la Araucanía. Pasamos a revisar inmediatamente estas declaraciones de la ahora renunciada Ceremi de Salud en la Araucanía. Informo que con fecha, primero de julio, he sido notificada del resultado del sumario administrativo ordenado instruir con el objeto de establecer y determinar las responsabilidades administrativas que pudiesen existir en la omisión de medidas que permitieron el contagio en la Ceremi de Salud de la Araucanía con COVID-19 y en las medidas que se tomaron posteriormente para evitar la propagación. Sumario, iniciado con motivo de un brote institucional por COVID-19, donde también resulté enferma y que generó ser injustamente sindicada como responsable de dicha situación, como también del contagio en que se vieron afectadas autoridades del gobierno regional. Producto de esto, fui públicamente acusada por medios de comunicación como por personas de una manera desmedida, con agresividad y discriminación de género, donde me mostraron como la culpable de tan lamentable situación, poniendo en tela de juicio mi honestidad, no solo profesional, sino que también como ser humano. Acusaciones que derivaron en una suspensión temporal de mi ejercicio profesional mientras se realizaba la investigación administrativa. En función de mi cargo, entre los meses de enero y marzo del presente año, me correspondió participar en diferentes reuniones con líderes regionales con la misión específica de trabajar en la contención y control de la pandemia en nuestra región, siendo mi principal objetivo, siempre, tanto en lo personal como profesional, velar por la salud e integridad de toda la región de la que también formo parte. La resolución del sumario indica que a la fecha de los hechos, nuestro país se encontraba en fase 4 de la pandemia, lo que implica que no es posible determinar fehacientemente el origen y la trazabilidad de los contagios y que agotada la investigación, la fiscal del caso da por acreditado que conforme a las medidas sanitarias emitidas por la autoridad a la fecha de los hechos, se adoptaron las acciones preventivas adecuadas para evitar mi contagio, así como para evitar la propagación del virus una vez obtuve el resultado positivo de mi examen, por lo que se declara sobreseguido el sumario administrativo. Por ello, se me ha solicitado el reintegro a mis funciones, situación que agradezco infinitamente. Sin embargo, como una decisión personal, basada en mi profundo compromiso con el gobierno y buscando aplacar el ruido que esta triste situación ha generado, es que como mujer, con valores, principios y muy clara del respeto que merezco como tal y con la firme convicción de mi correcto proceder, avalado por la resolución del sumario administrativo y por el rechazo de la Corte al recurso de protección presentado en mi contra por el Colegio de Periodistas de la Araucanía, es que he determinado presentar mi renuncia al cargo de Seremi de Salud de la Araucanía. Quiero agradecer la confianza depositada en mí por el Presidente de la República, Intendente Regional, Ministro de Salud, Subsecretarios y a las personas que componen los equipos de la Ceremi y Servicios de Salud de la Araucanía con quienes formamos sólidos lazos de trabajo, compromiso y profesionalismo durante estos dos años. No puedo dejar de agradecer a mi familia, amigos, equipos de trabajo y a todos quienes me acompañaron en este proceso. Espero que la gestión futura en la Ceremi de Salud continúe con el trabajo y acciones desarrolladas en el manejo no sólo de esta pandemia, sino que también en todas las estrategias de salud en los ámbitos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud por el bien de los habitantes de la Araucanía y de nuestro querido país. Muy bien. No merece todo el respeto, primero, como mujer de Gatia Guzmán y, segundo, no se puede poner en tela de juicio lo que ella plantea del trabajo que pudo haber desarrollado. Sin embargo, hay evidencias públicas, apariciones de ellas públicas, en que a pesar de haber un protocolo establecido por el propio Ministerio de Salud y me quedo sólo en el tema de la mascarilla y que ella no usó. Y eso es una evidencia y están los registros. Segundo, ojo, que también hay aquí, si bien es cierto que absuelta de un sumario administrativo interno en su función de funcionaria pública, hay también una denuncia en tribunales y que ha establecido el Colegio de Periodistas y que ha sido acogida y sigue adelante su curso. De tal manera que me parece que le hemos dado el espacio necesario en este video que nos ha enviado, no ha conversado directamente con los medios en la ex titular de la Seremi de Salud. Pero creo entender, además, la sensación pública de que la llegada de la... Hoy, doctora Rodríguez, como su progante en este cargo, ha llegado a una forma de ordenar el trabajo y evidentemente de ser la primera ciudad, Temuco, contagiada a nivel nacional. Hoy día hemos sido destacados incluso ahora por el Ministro actual de Salud como una de las regiones y la ciudad de Temuco que mejor está asumiendo esta pandemia en el territorio nacional. Es un tema discutible de análisis, pero bueno, vamos a dejar abierto también si alguien quiere comentarnos a través de nuestro fanpage, lo pueden hacer. Saludamos a Rodolfo Troncoso, hola, buenas tardes, saludos, ojalá estén todos bien de salud, gracias por mantenernos informados, gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Miriam Trigo dice, buenas tardes, la señora Guzmán fue una de las primeras autoridades que no tomó las precauciones debidas y este solo es un desenlace esperado, ojalá también se sancione otras faltas graves de autoridades. César Curín dice, que asco la autoridad de salud, que irresponsable esta señora. Bueno, son los temas que hasta el momento las reacciones que tenemos vamos a seguir buscando reacciones. Nos parece que efectivamente también la gente tiene que tener de alguna manera la posibilidad de expresarse e insistimos, estamos sacando solamente las imágenes públicas que dejó la ex autoridad hasta el momento. Vamos a ver qué ocurre, qué sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!